Ahora es momento de conectarnos con Gonzalo Párez, de INTA. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Antes que nada, me olvidé. Ayer normalmente siempre hacemos una preproducción los domingos. Y nada, colgué, colgué, perdón. Sí, sí, viendo eso te mandé mensajes un rato para organizar un poco la charla. Está muy bien, está muy bien, perdón. Es la época del año, uno ya se va como dispersando. Además, justo estaba trabajando en mi huerta, entonces olvidé. Tenía las manos en la tierra. No te creo, no te creo, no te creo. Lo que pasa es que, bueno, yo vivo en un primer piso y hubo algún intento de huerta. Tenés que ver el yullerío que tengo ahí. No. Es como que quedó abandonada la huerta y se creó algo, que no sabemos bien qué es. Bueno, si hay yullerío quiere decir que hay o buena tierra o buenas condiciones para que crezcan plantas. Así que algo se puede hacer. No, hablábamos hace un ratito, yo les comentaba hace un rato sobre algunas actividades que estamos haciendo. Hoy justo estoy por empezar un curso de huerta acá en el, al lado del CUDI, ¿no? Del centro universitario de La Matanza, acá en la región descentralizada sur, en el kilómetro 32 en La Matanza, un curso de huerta. Estamos, si ven en las redes del INTA AMBA o de huertas matanceras del municipio, en la parte de desarrollo social, se anunciaron dos cursos. Este de huerta, y vamos a dar uno también de viverismo. Mirá. Que, sí, que algunos me preguntaban... No, no de avivada. Avivada no, viverismo. Viverismo no es avivada. Viverismo. No, lo del vivero, nosotros venimos hablando mucho de huerta, agroecología, y lo del vivero tiene alguna relación. Hay mucha gente en la ciudad produciendo plantas ornamentales, plantas de vivero, plantas nativas, suculentas, todo lo que tiene que ver... Obviamente hay mucha relación entre el viverismo y la producción en invernadero, aunque no todo el viverismo es en invernadero. Y teníamos demanda por trabajar esos temas, así que, bueno, largamos un curso de cinco encuentros también esta semana. Acá en el mismo lugar. ¿Qué hay ahí, específicamente, como para que la gente tenga una referencia a dónde están? Bueno, es un edificio grande del municipio sobre Ruta 3. Es fácil llegar porque este lugar, la verdad que lo que tiene es que está... A ver, Matanza es gigante, ¿no? Pero de algún modo queda sobre Ruta 3, está en González Catán, o sea que para Virre del Pino, Catán, La Ferrer y demás es relativamente fácil llegar. Y está sobre la ruta, así que todos los colectivos que van por Ruta 3 te dejan en la puerta. El de hoy empieza en un ratito nada más, ¿no? Así que medio como que está difícil para llegar, pero... Bueno, empieza ahora a las 9, pero bueno, como lo anunciamos en las redes, por ahí hay gente que lo vio, de todas maneras lo quería comentar. Y también comentar una buena noticia para Matanza, que, digo, más allá de que yo soy del INTA, nobleza obliga, el municipio compró semillas para primavera-verano, para las familias, ¿no? Sabíamos, veníamos hablando que ProHuerta no está sin financiamiento y no compró semillas, así que algunos pocos municipios están comprando semillas. Nosotros lo poquito que nos quedaba lo habíamos guardado para huertas comunitarias y huertas de escuelas, pero bueno, ahora se va a anunciar la entrega de semillas acá en la Matanza, así que creo que también es una buena noticia para todos los que quieren hacer huerta. Obviamente, obviamente, como es una compra del municipio de Matanza, sí, yo sé que en estas redes de la radio y Facebook, TikTok, Instagram y demás, por ahí escucha gente de otros distritos, lamentablemente no tengo noticias de otros distritos cercanos que hayan comprado semillas, pero bueno, por lo menos los de acá de Matanza van a poder acceder a lo que es la semilla para siembras de primavera-verano. ¿Qué son, normalmente? Y normalmente, a ver, yo no lo vi todavía el kit que compró el municipio, pero primavera-verano, ¿qué son? Tomate, berenjena, morrón, normalmente las, porque siempre hablamos, ¿no? Los plantines, estos que sufren el frío y que son de primavera-verano, zapallo, zapallito, después hay algunas que son de todo el año, pero vienen variedades específicas para primavera, como pueden ser acelga, lechuga. También se puede sembrar ahora perejil, rabanito, rúcula. Hay que apurar esto, ¿no? Porque ya estamos en la época y para que llegue la planta, ¿cuántos tiempos tenemos? Sí, en realidad hay que apurar los plantines, ¿no? Sobre todo tomate, morrón, berenjena, que son lentos, pero para siembras de zapallo, zapallito, chauchas, que son las semillas grandes que sembramos al aire libre, recién ahora las vamos a estar sembrando, porque pensemos que hasta hace 15 días hubo una helada, al menos acá en las zonas más alejadas del conurbano, se sintió la helada y son plantas que sufren el frío, así que estamos en la época, estamos en la época, estamos bien con la época. Estas van a la tierra directamente, no pasan por el plantín. Claro, esas van directo a la tierra, son plantas que ocupan cierto espacio, por eso los que tienen huerta en recipientes, en una terraza, en canteros, no es tan fácil hacerlas, ¿no? Van muchas semillas, ¿cómo sería un poco el procedimiento? Porque uno imagina, no sé, esparciendo semillas, la imagen de esparcir semillas, pero cuando vos tenés un cantero y tenés que considerar que tienen que crecer varias plantas en una línea, tiene que haber un orden ahí. Sí, sí, esto es una de las cosas más difíciles de transmitir por radio, no cómo ordenar la huerta, pero en principio, cada especie necesita un determinado espacio para desarrollarse, por ejemplo, un zapallito verde, hay especies que nosotros las compramos en la verdulería y podés más o menos deducir de qué tamaño es la planta, no sé, de qué tamaño es un perejil o de qué tamaño es un repollo, ahora, de qué tamaño es una planta de zapallito verde, y vos compras el zapallito y no lo sabés, es una planta que ocupa como 80, 90 centímetros de diámetro, entonces, yo voy a poner dos semillitas en un hoyo en el suelo de 2, 3 centímetros de profundidad, y las próximas semillas las pongo 80 centímetros de distancia, por eso, si las siembro en un recipiente, no sé, en un balde de pintura, esos de 20 litros, puedo poner solamente dos semillitas, no más que eso. ¿Y en cuánto crece esa planta, Gonzalo? Zapallitos, dentro de todo, de las más rápidas, por ahí a los 80 días, 70, 80, 90 días, ya estás cosechando. ¡Qué velocidad, no! Sí, 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 es de las más rápidas, el zapallito, la lechuga, la selga, el rabanito, son plantas, inclusive cuando trabajamos con las escuelas en esta época, que después en verano por ahí no tienen clases y los pibes no van a la escuela, hablamos de esto, ¿no? Está bueno sembrar estas variedades que crecen rápido para poder cosechar algo antes del fin de año. O ir haciendo como el ciclo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo en una macetita las rúculas, que ya le quedan, no sé, en dos semanas ya son ensaladas, pero mientras tanto voy en otra maceta y siembro para tener, cuando ya me comí la ensalada, ya tengo rúculas, ¿no? Eso es re importante, eso es re importante, porque muchas veces uno se acuerda de sembrar cuando ya cosechó y después ahí tenés de vuelta un bache, un periodo de tiempo sin siembra. Eso se llama escalonar la siembra, ¿no? Sembrar periódicamente para tener cosecha todo el tiempo. Es una de las cosas difíciles de la huerta, porque tenemos como impulsos para sembrar, ¿no? Ahora nos va a venir el impulso de la primavera, sembramos, ocupamos toda la tierra y si, por ejemplo, el rabanito, si no lo sembrás una vez por mes y, bueno, una vez que lo cosechaste no tenés más. Y la berenjena la nombraste también, ¿no? Está dentro de las que van a la tierra directamente. No, 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 berenjena es como el tomate, como el tomate, como el morrón. Hay que hacer plantina, hay que hacer almácigo y trasplantarla. Y la verdad que son plantas, por ejemplo, la berenjena, el morrón, por ahí con dos o tres plantitas nos alcanza. Entonces, a veces también está bueno recurrir a compra de plantines o a pedirle plantines a alguien que los haya hecho. ¿Cuántas berenjenas da una planta? Vos sabés que soy especialista en la parte de elaboración. Sí, ¿cuántas? La parte culinaria. Claro, claro, yo las hago... Sí, una buena planta, a ver, depende de dónde esté creciendo. Una buena planta de berenjena, 10, 12, 13 berenjenas tranquilamente puede producir. Una planta. Una planta. Lo que tiene que es muy... Vos ves una berenjena que creció en buena tierra y te da tres berenjenas chiquitas. Y una berenjena que creció en buena tierra... Dije buena la... Sí, 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 se entendió. La primera era mala. Una que creció en mala tierra te va a dar dos o tres berenjenas chiquitas y una que creció en buena tierra te da 10, 12, 15 berenjenas de buen tamaño. O sea, es muy... el morrón igual, ¿no? Son plantas bastante sensibles a la calidad del suelo. Acá una oyente nos pregunta, ella quiere tener frutillas, quiere sembrar frutillas. ¿Cómo hace? ¿De semilla, de plantín? No somos zona de frutillas, ¿no? Si se puede a esta altura del año, ya hay frutillas en las verdulerías, ¿eh? Ya hay frutillas en la verdulería, somos zona de frutillas, mucha de las frutillas que comemos viene del Gran Buenos Aires, de los periurbanos, ¿no? De Moreno, por ejemplo, en Moreno hay un montón de productores de frutillas, productores comerciales, ¿no? Así que sí, se puede producir frutillas tranquilamente. No se hace de semilla, esos videos que andan dando vuelta en las redes que te muestran hacer frutillas de semilla, productivamente hablando, no se hace de semilla. Se puede llegar a hacer con un fin de investigación, de desarrollar una variedad nueva, pero normalmente la berenjena es como una planta de lazo de amor. Yo siempre doy el ejemplo porque esa planta todo el mundo la conoce. Da como un pequeño tallo. La planta madre vendría a ser, da como pequeños tallitos. Son tallos que en la punta de cada tallito de esos genera una nueva planta. ¿Y la frutilla cómo es? La frutilla quiso decir frutilla, le salió berenjena, che. Un racimito de flores. La planta da esos tallitos que generan nuevas plantas y da tallitos que son como racimos de flores. Y en esos racimos de flores da las frutillitas. Por eso los productores comerciales, para fortalecer la producción de frutilla, le sacan los tallos que van a dar nuevas plantas. Pero a nivel familiar, si uno tiene una compra de dos o tres plantitas, con esos nuevos tallitos que va dando, podés producir nuevas plantas. ¿Qué pasa? Nos acordamos de las plantas cuando vemos la producción en la verdulería. Esa frutilla que está en la verdulería ahora, el productor la plantó por ahí en marzo, en abril. Ajá. La frutilla plantó y lo plantó. O sea que ahora, si compramos una planta de frutilla ahora, nos va a dar algunas frutillas, pero ya deberíamos comprar una planta crecida y pensar en hacer plantas nuevas, sobre todo apuntando al año que viene. Esta frutilla que se cosecha, ¿cuándo? ¿Cuál? La de marzo. Es ahora y ya empieza la zona. Ahora. Estamos en zona de cosecha. Sí, sí, sí. Están cosechando los productores acá. Están cosechando. Bien. ¿Y las plantas se descartan después de la cosecha o...? Los productores la descartan normalmente. A ver, la frutilla es un cultivo que tiene muchos problemas, inclusive ambientales, ¿no? Porque se usa mucho agroquímico con la frutilla y para los productores es un costo altísimo reponer todos los plantines todos los años. Entonces ya se están haciendo ensayos con variedades, por lo menos para que el productor la haga durar dos años. Claro. A nivel familiar, compras tres o cuatro plantas y vas generando nuevas plantas y de ahí te ses tus propias plantas para el año siguiente. Por ahí no vas a cosechar el tamaño de frutilla que ves en la verdulería o la cantidad, pero vas a cosechar frutilla. Ah, pero... Esas grandes... ¿Hay diferencias? Porque algunos dicen, no, ellas son fresas, no son frutillas. ¿Hay diferencias? Esto es una... Capaz que estoy diciendo alguna pavada, ¿eh? No, no, no. La grande... Mirá, el tema del vocabulario, con esto de las redes sociales, yo me divierto mucho porque para vos es bancal lo que yo le digo cantero. ¿Por qué es bancal? Y porque escuchaste un video centroamericano o español. Fresa le dicen en España o en Centroamérica, en algunos lugares, pero acá es frutilla, es todo lo mismo, es la misma planta. Es lo mismo que la batata y el camote. Ahora se puso de moda decirle camote a la batata báuregar, que es esa que es más naranja. Y es batata. Es la misma planta. O sea, es una variedad distinta, pero es la misma especie. Así que esto de los nombres, de las cosas en general, ¿no? El otro día en una huerta, en un vivero comunitario, hicieron una colecta, no sé para qué, juntaban canicas. Y me daba ganas de decirle canica, le dice el chavo del ocho. Bolitas. En Argentina le decimos bolitas. Sí. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con distintos vocabularios en distintas regiones del mundo. Bueno, me imagino que te van a llenar de preguntas en un ratito nada más, ahí donde empieza la actividad de huerta hoy. Alex dice, mi vieja tiene su huerta, la usa como terapia, le gusta el zapallo. Y él dice, fuck, mata a todas las plantas alrededor. Las mató a todas. Crece muy rápido. Alex de Morón, ¿no? Es muy invasivo. Sí, sí, es muy invasivo. Por eso en zonas urbanas, donde tenemos poco espacio, está bueno hacerlo trepar en un alambrado o en un árbol, en una pared con alambre. Generarle algún sistema para que no te invada toda la huerta y le deje lugar al resto de las plantas. Sí, es muy invasivo, tal cual. Bueno. Pero zapallo no le va a faltar. Yo ya me quedé con el dato de las berenjenas, antes de llegar a mi proceso de berenjenas al escabeche prensada a la siciliana. Entiendo que cada planta me da más o menos dos frascos. Ahora saqué dos frascos y salen diez en buena tierra, ¿no? Viste que te vas haciendo, viste, como que sabés. De la jerga, viste, ya. No, 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 estas son buenas. Viste, yo les voy a decir al verdulero. Eso es un productor. Esto da 10 perenjenas. No es por hacerle propaganda a la huerta, pero justo el otro día hablábamos, ya que hablamos de la frutilla, el otro día me convidaron un dulce de frutilla casero y era realmente muy rico, muy rico. Nunca había comido uno tan rico. Y me dijeron que habían comprado frutillas agroecológicas, frutillas producidas sin agroquímicos. Y el otro día hablaba con una productora de la feria que está ahí en el INTA, y ella hace dulces, es apicultora y hace dulces, y me decía, es notable la diferencia de rendimiento y de calidad de una frutilla común, comercial, con una frutilla agroecológica. Pero viste que la agroecológica, el aspecto no es bueno, pero cuando lo comes te das cuenta que ahí hay un sabor distinto, ¿no? Nos mal acostumbraron, ¿no? No siempre no es bueno, no siempre, pero por ahí te tenés que acostumbrar a un tamaño más chico, pero depende, depende. Obviamente las frutillas comerciales, esas frutillas gigantes que no tienen gusto a nada, tienen una cuota importante ahí de fertilizantes, distintos agroquímicos para mejorar el rendimiento, pero tienen tanta cantidad de agua que por eso en los dulces rinden muy poco y tienen poco sabor. Perfecto. Bueno, Gonzalo, no sé si te quedó algo más. Fuimos hoy random, el tema fue random, igual venía por ese lado, íbamos a hablar de los plantines, la producción de plantines, el momento, la época del año, pasamos un poco por ahí. No sé si te quedó algo más. No, 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 de mi parte, bueno, es la época linda de la huerta y yo creo que el random tiene que ver con que empiezan a aparecer un montón de preguntas, fruto de que estos calorcitos y estos días lindos nos estimulan a estar más en contacto con la huerta y con la naturaleza. Bien, bien, sí, es la época. Pero bueno, el que ya sembró las frutillas en marzo, mirá cómo le ganó, y ya a esta altura ya está cosechando, ¿no? Así que digo, cuántas otras plantas que quizás ahora estén dando sus frutos y a otras hay que esperarlas. Tal cual, tal cual, tal cual. Bien. Gracias. Bárbaro. Momento de indecisión. Éxito soy, éxito soy. Buena semana, buena semana. No, no, me aparecen un montón de temas para hablar, pero dejamos para la semana que viene. Claro, claro, se nos termina el tiempo. Bueno, gracias, un abrazo, buena semana. Abrazo grande, nos vemos.